El jueves 8 de junio, guerra de descuentos entre los supermercados irlandeses. Irlanda pagará para no recibir a más solicitantes de asilo y un pueblo de Irlanda acuerda no darles móviles a menores de 12 años. Soy José Bay, quédate hasta el final y te cuento más detalles de las cosas que son noticia hoy en Irlanda. Las grandes cadenas de supermercados de Irlanda protagonizan una guerra de precios, o más bien una guerra de descuentos. A la reducción ya anunciada por varias cadenas a productos como los huevos, la mantequilla o la leche, esta semana se sumó la novedad de que Tesco rebajará los precios de más de 700 productos, según informa RTE. La rebaja anunciada por la cadena será de 10% en promedio, pero si tomamos en cuenta que la inflación en los precios de los alimentos ha sido 16% en el último año y hasta más en algunos rubros, queda claro que no es un descuento como tal, sino un aumento más chiquito. Pero analistas económicos no descartan que esta guerra de descuentos continúe y que en los próximos días sigan bajando los precios. El gobierno debe hacer una contribución financiera de un millón y medio de euros a la Unión Europea por no haber acogido a 350 refugiados en Irlanda, informa el Independent. El país forma parte de una iniciativa de la Unión Europea para acoger a solicitantes de asilo que buscan protección internacional. Este mecanismo voluntario de solidaridad de la Unión Europea exige a los estados miembros que acojan a solicitantes de asilo o paguen una contribución financiera si no pueden hacerlo. El gobierno aceptó alojar a 350 de estas personas en el marco de este plan, pero debido a la guerra en Ucrania, el aumento de las solicitudes de otras regiones y la crisis de alojamiento, no tiene capacidad para recibir a estas personas. Este plan se creó el año pasado tras fracasar los intentos de introducir un pacto de inmigración para toda la Unión Europea. Y en los últimos días ha estado recibiendo muchísima atención en la prensa internacional la iniciativa de un pueblo irlandés en el condado Wicklow que prohibió el uso de teléfonos móviles a menores de 12 años. Sin restarle méritos a la iniciativa que busca mantener a la gente más joven a salvo de los riesgos y tentaciones de las redes sociales, el Irish Times precisa que se trata de un código voluntario acordado entre las asociaciones de padres y madres y las ocho escuelas de la localidad de no utilización de teléfonos inteligentes, ni en casa ni en la escuela, hasta comenzar la enseñanza secundaria. En los últimos días han surgido varias advertencias de autoridades de salud de Europa y Estados Unidos sobre los efectos que la exposición a contenidos violentos o para adultos tienen sobre la población más joven. Eso es todo por hoy en Irlanda.